Cuando llegaste a mis ojos, cuando te amé sin tocarte, cuando no jugué palabras, cuando quise tener alas Ay no te vayas, aún es muy temprano, no te afanes por dejarme condenado a mis cobijas Ay no te vayas, porque no quiero extrañarte, y aún decirte, que no es justo lo que haces con mi vida Ay que te marchas, y regresas cuando quieres, mas si vienes cuando quieres, y un día me perteneces y otro te desapareces En invierno pasado, pasaron mil cosas hermosas, mi guitarra escuchaba las voces, mientras tú te mojabas el pelo Y creí de un anciano epicero, que por siempre dormiría, sola junto a mi Say, Music, Explain, La Indetenible, DJ, César Velasquez, Sicha, Westerson Huaycar Escucha lo que tenemos para ti, sonamos preciso, duro y sin distorsión Yo los vi sonriendo juntos, cantando y bailando, hablando de cosas tan lindas, que conmigo jamás pudo hablar Ya la he visto darle un beso, y me he estremecido, el dolor que me da no tenerla, en mis brazos poderla cruzar A nombre de nuestros fieles patrocinantes A nombre de nuestros fieles patrocinantes Producciones Richard Coa Star Music Ediciones y producciones Edwin Records Producciones Gustavo Music Hago un brindis por aquellos que te hablaron mal de mí Y dijeron que a mi lado nunca ibas a ser feliz Cuando llega la mañana y te descubro tan mía A Dios no tengo más nada que pedir Producciones Melenas Te hice dueña de los días que me quedan por vivir Te hice dueña de la sangre que se esconde tras mi piel Y te regalé esta vida que está llena de promesas Que me hizo Dios cuando al fin te encontré Te amo, simplemente yo te amo Cuando vamos por la esquina y te tomo de las manos Cuando estamos en la calle, cuando estamos en la cama Con el brillo de mis ojos, con la calma de mi alma Te amo, cada paso en mi camino Cada instante en que respiro Cuando te enojas, te amo Recostadita mi almohada Y hasta recién levantada Porque entonces me di cuenta que tú a mí también me amas Y sé que nada que ofrecerte tengo Unas rosas y un florero Y la copia de un botero Que en un parque un día compré Y te lo juro que ya he ido al cielo Cada vez que veo tu pelo Y recuerdo que en tu pecho Ha sembrado Dios mi fe Te amo, simplemente yo te amo Cuando vamos por la esquina y te tomo de las manos Cuando estamos en la calle, cuando estamos en la cama Con el brillo de mis ojos, con la calma de mi alma ¿Qué tal amigos rumberos de toda Venezuela? Les saluda la voz juvenil del momento Y para mí es un placer presentarles el sonido del momento Sail Music Explained El conocerte ha alterado todos mis sentidos Siento de nuevo Un palpitar que despierta nuevamente Los suspiros y los deseos De comenzar el gran romance Con la bella dama que ha venido a darme Sus ganas de amar siempre al mirarle Suelo detallarla, su tiendo tallaje Sus labios besar siempre al mirarle Suelo detallarla, su tiendo tallaje Sus labios besar en un paraje deshojado Lleno de ilusión y pétalos rosados Llobiznando sobre los dos Te daré mi vida, te daré mi alma Hasta donde alcance, te daré mis ansias Te ves muy bonita, muy enamorada Con la fe del alma, serás mi adorada Te ves muy bonita, muy enamorada Con la fe del alma, serás mi adorada En cada rinconcito del corazón Siento tenerte, te juro que eres tú Mi única ilusión, mi única ilusión Mi única ilusión, tenlo presente Y te daré mi vida, te daré mi alma Hasta donde alcance, te daré mis ansias Te ves muy bonita, muy enamorada Con la fe del alma, serás mi adorada Suéltala, escucha El espectáculo musical más buscado En toda Venezuela Doctor Mauricio Pimiento El orgullo me te doy a un silla Quisiste encontrar algo mejor que yo Y fallaste Yo mucho sufrí Sé que fue un error al amarte ¿Por qué de mí vas a recordar Cada vez que me vean Porque me quisiste Fui tu gran amor No puedes negarlo Y por un hombre Que nunca te hiciste Que nunca te amó En cambio en tu vida Siempre estuve yo Que te quería Y si recuerda lo feliz que fuimos Los ratos alegres Que un día vivimos Y hoy todo termina Por tu mal cariño Porque eres así Y si te dicen que me han visto llorando No mires a quien Con gran disimulo Debes de entender Que si he llorado Es porque te quise Imposible de olvidar Ese amor Ese amor Que está dentro de mi vida Que tanto recuerdo De un gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo De un gran amor Que tanto recuerdo DJ César Velázquez Señor Guardiola Que Dios te bendiga Mi hermano El auténtico control Rescata Y en su mano Muy poco duró Una rosa que le fui a dejar Presentí que no iba a haber perdón Yo quería el perdón Y lo fui a buscar No sé de dónde saqué el valor Y mis errores reconoció Pero su silencio cerró La rosa tiró Y empezó a decir Uno quiere pa' que lo quieran Uno ama pa' que lo amen Uno no da la vida entera Pa' que lo extrañen Pa' que lo extrañen Me dolió Hasta el alma Eso me llegó Terminó Y yo sin poderlo evitar Me miró Y me dijo No habrá rencor Fue peor Eso sí me hizo sentir mal DJ Wasterzone Huaycar Con esa melodía Me siento bailando Con una princesa Y esa princesa Eres tú Amor mío Si vieras la noche Tal vez te decidas No quiero un reproche Quiero que seas mía Yo sé que te gusto No temas mi amiga Tú a mí me fascinas ¿Por qué insistirías? Insistiría Por desbordarme En tus lunares negros Poco a poco Llegar a darte un beso Y que me pidas La luna Insistiría Por desbordarme En tus lunares negros Poco a poco Llegar a darte un beso Y que me pidas La luna En noches plenilunares Vengo a conquistar Mis sueños Hoy tengo un motivo Grande con La joven que pretendo Pa' que me suceda esto Voy a pedirle al cielo Para que Dios me ayude Pa' que me de tus besos Pa' que me suceda esto Voy a pedirle al cielo Para que Dios me ayude Pa' que me de tus besos Tal vez Tú nos ves la más linda Pero para mí Siempre Luisa Y Natalí Las milizas de oro Selling music Six play Porque tienes que decir que yo Fui quien arruinó tu vida amor Para que tantas mentiras Siempre te entregué mi vida amor Y tú solo me diste el dolor Y tú solo me diste el dolor Así es la vida Quiere multiplicar tu falta Y siento que yo me fallé Amor, si esta pesada me mata Tú sabes que nunca moré Ahora vienes tú A decir que fui yo Quien tuvo la culpa Que de bien fue tu amor Que cambiaste pasión Sin razón alguna Si te di lo mejor Te entregué mi pasión Que alcance la luna Que tiene tu corazón Que hace sentir dolor Aquí en la ternura Edwin Records Es muy triste Seguir sufriendo Por culpa tuya Solo hiciste De mi camino Un laberinto Es muy triste Que anden diciendo Que tú eres buena Solo pido Que en tu camino No hay a ti mierdas Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Save Music Con más espectáculo Con más creatividad Y con más poder Pegando más duro que el hambre Hace algún tiempo Te noto raro Sé que hoy vas a decirme Ya no te amo No tienes que decirme nada Ya yo pude entenderlo Y ya yo estoy acostumbrada A desangrar mi pecho Sé que no quieres Hacerme daño Es porque tú bien sabes Que aún te amo Por lástima no te detengas Corre si te hace tarde Alguien en tu camino Esperar Soñando que le ames En tanto tiempo No dijiste nada Pero callabas Cuando te abrazaba Comencé a sentir Que no me querías Perdona si mis lágrimas Te bailan Pero se siente así Cuando se ama Parece que nos quitarán En la vida Enamórate como yo Enamórate como yo Enamórate como yo Enamórate como yo Dale Guaya Producciones Richard Coa Producciones Melena Star Music Qué triste es Vivir con sol, señor Producciones Gustavo Music Ediciones y producciones Edwin Records El amor No sabe por No sabe por No sabe por qué Es tan grande Mi tristeza Hoy no sé qué hacer El amanecer Ya no es como ayer Todo desagrado el mundo No había temor Y hoy busco Y no encuentro La forma de verte No tengo la fuerza No olvido su amor Sé que soy cobarde Pero no lo niego Porque sin tus besos No puedo vivir No he tenido suerte En el amor Porque cuando más seguro Estoy Algo se cosa Y curva mis sueños Y quedo solo otra vez Porque si el mundo Es tan grande ¿Por qué? Porque tiene que pasarme a mí Ya estoy cansado De querer tanto Y de recibir dolor Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Algo totalmente diferente María Clara Y Andrésito López Como los pies Papá Sale Music La indebenible No será la última vez Que vean mis ojos Y estén llorando Que vean mi pello Sangrar Y olvido No pensé que iba a llorar No Si Dios mil veces Me dio pur andor Que no lloraría Por un cariño Y hoy Soy un alma Condenada a vivir Donde no hay esperanza Fue su amor Primavera y otoño Y lo hice imposible No creyé enamorarme De nadie Y dejé que llorara Que buscara un lugar Llejos lejos Que yo sería libre Si la encuentran Un día Por algo Díganle Que la quiero Que aprendí a suspirar Por su nombre Le estoy esperando No entranle Algún recuerdo Y le dicen Que me estoy Muriendo Que perdone Esta vida Que venga Que la estoy Amando Que no he podido Ser feliz Que fue Mi culpa Ya lo sé Que nunca La he bebido Herir Y que en verdad Te enamoré Que soy un loco Por su amor Que yo Me he vuelto A sonreír Que ella es La vida Y mi ilusión Que por favor Regrese a mí Que vea Alguna estrella Brillar Si sus manos Me tocan Que otra vez Saldrá el sol Que sus labios Desarán Mi boca Que no he podido Ser feliz Que fue Mi culpa Ya lo sé Que nunca La he bebido Y que perdés Me enamoré Aplastando y atropellando Lucho a la competencia DJ César Velázquez DJ Westerso Huaycar Aplicamos una dosis De música Para elevar Tu función Gardiniana Que no te visite más Eso es lo que tú quieres Te cansaste de amar A este hombre Que te adora Que quiere esa amistad Después de ser mi vida Eso yo no lo acepto Mejor no somos nada No podría mirarte Y saludarte Como antes No saldrían mis palabras Al encontrarnos nuevamente Porque este amor tan grande No habría como esconderlo Se notaría en mis ojos Se sudaría mi frente Por eso ahora te digo Mi fuerte te repito Si tú no eres mi vida Mejor no somos nada Si no puedes quererme Mejor no somos nada Si no puedes amarme No quiero esta vida No quiero nada Y si no puedes quererme Mejor no somos nada Si no puedes amarme No quiero esta vida No quiero nada No quiero nada Save Music Aumenta tu adrenalina Acelera tu emoción Con este nuevo Monster Me Con la música que te pega Durísimo Con la música que te pega Durísimo Suave risa Que te vas por la mañana Ve y le dices Que sin ella no soy nada Ve y le dices Que en las noches Ya no duermo Que me ahogo En este mar De sentimientos Ve y le dices Que no lloro más Que no queda Ni una lágrima Ni una lágrima Que ya todas Las he derramado Por su adiós Sepultó mi risa Su partida Y ahora todo es diferente Que ya no tengo un motivo Para vivir Dile que en las noches Ya no duermo Dile que me muero Cada vez que respiro Y no está Ve y le dices Que regrese Que me duele Su partida Que si no regresa Pronto yo me muero Escuchas la diferencia Santa ropa encienda Y que en las rojas Que linda es la marina Te metiste en mi corazón Y en mi alma Tu nombre grabé Lo más lindo Que brinde el amor Lo sueño contigo Es hermoso Escuchar tu voz Y un hechizo El tono de tu piel No me dejes Con esta ilusión De darte cariño Eres la reina Más linda Que ha creado mi Dios Y yo he sentido El encanto Que hay en tu mirar Mi reina linda Mi mundo Le falta su sol Con estos ojos Color de miel Y hace suspirar Yo quiero habitar En este mundo Que vives tú Déjame soñar Con el embrujo De tu sonrisa Lleno de ansiedad Quiero explorar Que el cielo azul De tu intimidad Mi Diosa humana Mi reina linda Mi Diosa humana Mi gran amor Mi sentimiento Solo es de ti Dueña de mi alma Y la ilusión Que me domina Me hace feliz Dueña de mi alma Y la ilusión Que me domina Hernando 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 Escalona Y la ilusión Y la ilusión Mi seguidora Tú me faltas Tú me faltas Para ser feliz Te invito a querernos Las ilusión Yo quiero habitar Yo quiero habitar En este mundo Mi amor Mi sentimiento Mi sentimiento Solo es de ti Dueña de mi alma Y la ilusión Que me domina Me hace feliz Dueña de mi alma Y la ilusión Y la ilusión Y la ilusión Mi Diosa humana Mi reina linda Mi reina linda Solo es de ti Dueña de mi alma Y la ilusión Composito Solamente es un poeta Que se ha fijado en ti Porque fue lindo Cuando miré Aquellos ojos expresivos Será más bello El día que yo pueda besar Tus suaves labios Dulces y tiernos Si me aceptaras Como no Mi gran amigo Tu único dueño De tus cualidades Vivo enamorado Enamorado de tu risa Vivo yo Enamorado de tu pelo Encantado Enamorado de tu cuerpo Del amor Vivo realmente enamorado Porque me has hecho sentir Lo que nunca había sentido Mi corazón Y para poder vivir Necesito tu cariño Enamorado de tu risa Vivo yo Enamorado de tu pelo Encantado Enamorado de tu cuerpo De tu amor Vivo realmente enamorado Ya ni Milena Espeleta Y Sandra Maldonado Los amores De Guillermo y Uribe El alma Liliana Martínez Con todo mi cariño Vivo con la ilusión Y anhelando el momento De tenerte en mi brazo Y sentirte en mi piel Calmarás mi pasión Con tus cálidos besos Y esta ansiedad Que siento de tenerte mujer Tu hermoso rostro Quiero palparlo Con mis tiernas caricias Cuanto quisiera Que mi destino Sea vivir a tu lado Te quiero mucho Porque has cambiado El rumbo de mi vida Mi reina linda Nunca lo olvides Estoy enamorado Enamorado de tu risa Vivo yo Enamorado de tu pelo Encantado Enamorado de tu cuerpo Y tu voz Vivo realmente enamorado Enamorado de tu risa Enamorado de tu risa Enamorado de tu pelo Enamorado de tu cuerpo Vivo realmente enamorado Enamorado de tu risa Enamorado de tu pelo Enamorado de tu cuerpo Vivo realmente enamorado Enamorado de tu risa Enamorado de tu pelo, enamorado de tu cuerpo Enamorado, enamorado